¡Con afecto, mi saludo para los pueblos de Guaral! ¡Con afecto, mi saludo para los pueblos de Guaral! ¡Con afecto, mi saludo para los pueblos de Guaral! ¡Olé! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Otra más! 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 Ahí se va preparando el diestro y... ¡Esto! ¡Qué buena apuesta! Bueno, y este torito... ...va a ser para el diestro peruano. Para Lucho López. Lucho López, el encargado de este torito. La 710 de la ganadería Salamanca. ¡Esto! ¡Y en otras épucas! ¡Anda, juega! Bueno, vamos a la segunda bandería. ¡Esto! ¡Qué buena apuesta! La segunda bandería para el Barroso 710 de la ganadería Salamanca. ¡Corre! ¡Acabó! ¡Y en otra vez! ¡El enorme sepuro! ¡Qué colores! ¡Bien! ¡Bien a la barra! ¡Bien a la barra! ¡Aquí está a los dos! ¡Se les no! ¡Ahorita nos van a matar! ¡Ahí están los van a matar! ¡Me mata! Bueno, la capacidad rebasó aquí en Santa Catalina y el público ha tenido que subir arriba, miran ustedes, a las chacras. De donde pueden apreciar cuánta gente el día de hoy se dieron cita aquí a Santa Catalina. A esta primera feria taurina en el Valle de Guaral. Ahora el turno musicalmente a la Pilarmónica Santa Catalina. Ahí está la banda en la Tribuna Norte. Miran la cantidad de gente que no es ni un espacio para poder caminar. Es un lleno total. Después de dos años de pandemia. Bueno, el año pasado Santa Catalina realizó su tarde taurina y tuvimos la oportunidad de transmitir en vivo y en directo. El día de hoy, lamentablemente, la señal es muy débil. No nos ha acompañado, pero no se preocupen que el Encanto Guaralino está con la nave espacial llevando toda la secuencia. ¡Eso! Ahí está la muleta. Lo que hace aquí al fondo. Sí, está el rato. Sí, está el rato. Sí, está el rato. Sí, está el rato. Bueno, chiquita, ahora ustedes me van para ahí, para allá, ¿ya? Un ratito, un pichón, pal. Agarra, agarra. Bueno, sigan saludando, sigan saludando. Agarra, 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 agarra. Sigan saludando, capchito. ¡Ay, canto andino! ¡Eso! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Santa Cruz de Andamarca. ¡Hola, bula! Ahí está la familia Romero, Romerito de Santa Cruz de Andamarca. Transporte, señor de los milagros. Gracias, gracias por seguirnos al Encanto, Guaralino. Transporte, Marquitos de Acos. Transporte. Marquitos de Acos. Marquitos de Acos, San Miguel de Acos. Hola, castigo. Hola, ¿cómo está? San Juan de Chauca, mi general. Aquí está nuestro combatiente de la Cueva de los Tayos, de Falso Paquilla. Manuel. Alipio Guamán. de San Juan de Chauca. El único guaralino que fue a defenderla en la cordillera del Cóndor. Y acá lo tenemos. Ahí está. Para todo el mundo. Saludos, hermanos. Saludos. Eso. Muy bien. Todo el mundo te está viendo. Siempre con la gente. Siempre con la gente. Eso. Muy bien. Hola, hola, hola. Saludes, saludes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Salud. Salud, salud, salud. Salud. Eso. Eso, la gente guaralina de los pueblos. Taurinos. Eso. Qué buena pagina de la tarde de hoy. El tercer toro de la tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Májaray. ¿Cómo están? Májaray. Vamos para acá saludando, pa'é. Májaray. Estamos en una buena corrida en Santa Catalina, como siempre. Creo que no desestimamos a todos los visitantes, que le damos la bienvenida y que el señor de los... Que sigan gozando. Gracias, Májaray. Villanueva. Ahí está nuestra gente, hombres y mujeres que les gusta la fiesta brava. Todas las tribunas abarrotadas, no podemos caminar. ¿Cómo están, señoras? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Saturnino Palpa, por Pacaraos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, señoras? Buenas tardes. Ravira y Pacaraos. Hola. Eso, la gente pacareña está. Han dejado vacío el pueblo, ¿eh? Se han venido todos acá. Puros pacareños. Eso. Salud, salud. Salud, salud. La gente de Guayay. ¿De dónde? La gente de Guayay. Guayay también, Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. De todas partes. Baños, baños. Ya, claro, claro. San José de Baños, Rosita, Villanueva. Santa Cruz y Andamarca. Santa Cruz y Andamarca. La gente de Iparca, de Tarma. Tarmeños también, señor de Uruguay. El sábado estamos en Tarma. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Vamos, Luchito López! ¡Vamos, Luchito López! ¡Vamos, Luchito López! ¡Vamos! 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 ¡Esto se baila, se luce! ¡Dando su vueltita! ¡Lucito López, palmas para el peruano! ¡Maviguero peruano triunfando aquí hasta Catalina! Bueno, nos vamos a la estocada final Ahí está, para todo el mundo ¡Olé! ¡Olé! Este es un ejemplar de la ganadería Salamanca Para el comisario Guino Delgadillo Dilca Devoción de la familia Moreno, filhos de Santa Cruz de Andamarca ¡Qué buen ejemplar! ¡Buenas páenas! La número 710 allí, grabados en su espalda ¡Ve! 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 ¡Gracias! 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 Empieza a salir los pañuelos blancos en las tribunas. Fue en Torito de la minería salamanca. ¡Oh, el público saca sus banderas blancas! ¡No! ¡No! ¡Bien puesta la tocada final! Bueno, los pañuelos blancos fueron en manos El mejor toro hasta ahora El tercero De Gino Delgarillo Vizca Gracias a la devoción de la familia De Santa Cruz y Andamarca La familia Moreno Filios Va a caer, va a caer, va a caer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, guerra de bandas aquí ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!